¡Kaio-ken! ¡Lo logré! Pude sumarle el Kaioken a mi transformación de Super Saiyajin Blue. Si hubiera perdido el control, aunque fuera por un instante, mi energía se habría vuelto loca y habría terminado muerto. Pero fui capaz de controlarla por completo. ¡El Kaioken es mi técnica secreta! ¿Y esa técnica es el Kaioken? ¡Sí! Multiplica tu poder, tu velocidad y todas tus habilidades de pelea. Es una técnica que aprendí de Kaiosama hace mucho tiempo. ¡Aquí voy! ¡No puede ser! ¡Por aquí! No pude ver sus movimientos. La verdad se me acaba de ocurrir utilizarlo. Pero mientras tenga la fuerza y mi mente llena de armonía y mi energía del Super Saiyajin Blue bajo control, ¡puedo conseguirlo! ¡Increíble! ¡Es un crecimiento de energía monstruoso! ¡Es triplón! ¡Aquí voy! ¡¿Por ahí?! Es triple, pódruple. ¡No! ¡Por diez! ¡Kaioken por diez! ¡Mira eso! ¡Qué veloz! ¿Cómo? Es inútil. El nivel en el que me encuentro está fuera del alcance de tu salto en el tiempo. ¡No creo que el Super Saiyajin Club vaya a durar mucho! ¡Acabemos con esto! ¡Ah! 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 No lo dudes, las maderas no verás Fuera, fera y esquiva Vamos a todos más haciendo De la ilusión No hay reír de todo como su vida No hay reír de todo como su vida